Por estrechas calles del centro Te recordé, incluso te llamé Pese volverte a ver No estabas, todo era igual A lo que yo recordaba del entero A ese amor, a ese puto duro en la garganta Lo intenté A ese puto duro en la garganta A usted lo intenté Por estrechas calles del centro Te busqué, incluso te lloré A ver si esta loco A ver si esta loco Sé que no estaba un poco real A ese puto duro en la garganta Es este amor, es esa mierda de una garganta No intenté, es ese puto mundo en la garganta No intenté, es ese puto mundo en la garganta Por estrechas calles de cintura Por estrechas calles de cintura Medea, medea, medea Es esta rotea, que me gustaba un poco merganta Precicemos toda la garganta porque hacen cuando se vean todo de manera línea que la br Edwin una herida le he comprado el trato de cuatro ¿Cuánto es? Buena, ¿eh? Espera, el tránsito de esto, ¿no? ¿Cómo le escuchamos? ¿Cómo le escuchamos? ¿No vale todo? 9. ¿No puede así? ¿De acuerdo? ¿Cómo le escuchamos? ¿No puede así? ¿Solo la fila? ¿Solo la parte? ¿Pero así como se me hizo de mí? ¿Ese es todo lindo? ¿No cómo lo entendemos? No, la fila no tiene niñez ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Qué es la dimensión de la pata? ¿Qué es la dimensión de la pata? No lo coincidí en un plan de pata porque ¿Mi piel es una tarpa? Día, ¿Pero sobrevivirar incluimiento?